La anécdota que comparto contigo en esta noche, la envió el señor César Gutiérrez desde un pueblo de Colombia, el trailero y la bruja de la carretera. Actualmente me encuentro en una lucha por encontrarle nuevamente el sentido a la vida, asisto cada domingo a misa con la esperanza de que Dios me ilumine mi camino y me haga entender que aquello que ocurrió, aun siendo la peor tragedia de mi vida, no significó el fin de la misma, estoy vivo, pero sin ganas de vivir y mi devoción a Dios es lo único que ha impedido que cometa un acto trágico y muy mal visto para la religión, lo que ocurrió en el año 2019 nunca lograré olvidarlo, ni siquiera con ayuda podría. Soy César Gutiérrez y esta es mi historia, era trailero, uno de los mejores pagados en la empresa, todo eso se debía a que mi padre era amigo de alguien importante y me contrataron para quedar bien con esa persona, era un poco inexperto con vehículos tan grandes, pero lentamente me fui adaptando hasta demostrar que era digno del sueldo que recibía, era mal visto por algunos compañeros, pero a medida que el tiempo pasaba los despedían y contrataban nuevos, el único que permanecía en la nómina era yo, y con compañeros nuevos se fue creando un ambiente de trabajo más agradable que con el que comencé, para ese entonces vivía con mi esposa, mi hijo pequeño y mi hermano menor que se encontraba estudiando la universidad, su carrera solo estaba en una universidad de la ciudad, así que comencé a recibir una mensualidad de mis padres por tenerlo en mi casa, ese dinero no era necesario, pero ellos insistieron y no quise llevarles la contraria, de todos modos mi hermano se lo merecía, era muy aplicado y disciplinado, su promedio era impecable, las calificaciones eran de las mejores en toda la institución y eso no solo motivaba a mis padres, sino que también me hacían sentir orgulloso de él, amaba mi trabajo, le agarré cierto amor a conducir, lo malo era lo agotado que llegaba a casa, en especial cuando me tocaban los turnos de noche, esa carretera oscura y desolada le ponía los pelos de punta a cualquiera, sin importar los años que pasaban no lograba acostumbrarme del todo, y seguía sintiendo esa sensación de incomodidad en algunas ocasiones, pero era mínima, todo cambió desde aquella vez en la que me dijeron, que una vez a la semana iba a tener un solo turno de noche, y eso me puso algo contento, me la llevaba muy bien con mi jefe, y deduje que él era quien debió haber hecho eso, llegó el día, me despedí de mi familia a eso de las 4 de la tarde para ir a la empresa, y empezar el recorrido de la entrega, llené todo el papeleo, aseguré y revisé la carga para comenzar, no llovía, el cielo estaba despejado pero mantenía los vidrios arriba, esa brisa fría era un poco intranquila y molesta, y el ruido me inquietaba, fue entonces cuando a lo lejos comencé a notar a alguien a un lado de la carretera, la confusión fue tanta que le pasé un trapo al parabrisas, todo estaba tan oscuro que a lo lejos solo podría verse la luz de un auto, viniendo por el otro carril, a una persona era imposible, confirmé que no era cosa del parabrisas, y aunque tuve miedo de reducir la velocidad lo hice, la figura fue adoptando forma, y al pasarle cerca la vi, brazos y piernas unidas a un torso, y arriba una cabeza con una cabellera blanca y horrenda, era así como podía describir lo que vi, porque sentí que era un error llamar la mujer, ni siquiera anciana hubiese sido adecuado, para definir la monstruosidad que mis ojos me dejaron ver, no me apartaba la mirada ni cuando la dejé a mis espaldas, por el retrovisor me pude dar cuenta de eso, y entonces decidí ignorarla, lo que pasó por mi mente en ese momento, es que debía tratarse de alguien disfrazado para asustarnos a nosotros los traileros, o a cualquiera que pasara esa hora, aunque hacía un buen trabajo porque encorvaba la postura de una manera que casi parecía natural, arqueando su espalda dando a entender que era necesario un bastón para poder sostenerse, pero no lo tenía, era increíblemente difícil que esa imagen se me borrara de la cabeza, sencillamente no iba a pasar y me resigné, ya que sin importar con qué intentara distraerme, no tenía éxito, hice mi entrega a eso de las 8 de la mañana y regresé a casa muy tarde, casi anocheciendo, al llegar le conté todo a mi esposa, y según ella eso no debía ser una persona disfrazada, no me dio ningún otro detalle, pero me aclaró que lo mejor, era que tuviese mucho cuidado, y no detuviera el auto por nada del mundo cada que eso pasara, hasta me dijo que si fuese necesario acelerar a fondo hasta que esa cosa se perdiera de vista completamente, ella se molestaba porque no me tomaba sus palabras en serio, y al final terminábamos viendo alguna película de esas que nos gustaban tanto, después de que nuestro hijo se durmiera, llegó la siguiente semana, el turno nocturno, y no sé por qué pero desde que desperté, empecé a sentir una pesadez inexplicable en el cuerpo, era como si me costara caminar o moverme, y eso me inquietaba demasiado, la comida no me sabía igual, sentía un sabor amargo cada vez que tragaba, y aunque mi esposa me dio unas pastillas para eso, nada me ayudó, me fui a trabajar así, contando con que no tuviese ninguna incomodidad a la hora de manejar, pero me equivoqué, estando frente al volante la vista comenzó a pesarme, se me dificultaba ver el camino por donde iba, y a veces el reflejo de las dos luces se hacían uno solo ante el aturdimiento que estaba padeciendo, temía por un accidente, así que intenté reducir la velocidad, pero me confundí de pedal y terminé acelerando, mi estado era tan preocupante que no me di cuenta al instante, sino cuando algo impactó contra el parabrisas, atravesándolo para después golpearme en el hombro dislocándomelo, fue en ese momento en el que recuperé algo de cordura, y pisé el pedal correspondiente para frenar el trailer completamente, estaba seguro de que aquello que partió el vidrio era un pájaro, por las plumas que quedaron al aire, pero los pequeños cristales que salieron proyectados por los aires, me obligaron a cerrar los ojos, y al recuperar la vista y voltear, vi que a mi lado no había ningún ave, sino aquella criatura, rodeada de unas cuantas plumas negras, que no supe de dónde aparecieron, después llegué a la conclusión de que el misterio no era la presencia de las plumas, sino la de ella, no supe cómo llegó ahí, y eso me aterraba más que su propio aspecto, su piel era verde, llena de llagas tan grandes como una pelota de golf, que parecía que pudiesen reventar en cualquier momento, manchando todo el lugar y los asientos, su nariz era exageradamente larga, puntiaguda, y los dos orificios tan abiertos que un control remoto entraría sin problemas, su ropa era negra, rasgada y sucia, y sus ojos eran tan grandes como los huecos en su nariz, uno verde y el otro azul, el cabello era tan feo como la piel, ya casi no tenía, y ese solo le adornaba una parte, dejando la otra completamente calva, habló para decirme que me estaba esperando, y fue cuando vi que sus dientes eran filosos y su voz muy chillona, como si le faltara el aire, me tomo el tiempo de describir su aspecto con mucho detalle, pero no puedo ignorar ni ocultar que lo que sentí era cosa de otro mundo, el miedo que me invadía me hacía hiperventilar desenfrenadamente, temía que me diera un paro cardíaco en ese momento, mis ojos parpadeaban más de lo normal, y sin darme cuenta recosté la espalda contra la puerta, el terror era contundente y me controlaba, ni siquiera tuve fuerzas para responderle, y ella me dijo que no me asustara, que se preocupaba por mí, y que no iba a permitir que nada me sucediera, si me lo hubiera dicho una mujer sea linda o fea, todo hubiese estado bien, pero ese aspecto y esa voz me hacían sentir en peligro hasta si me estuviese leyendo la biblia, o dando algún sermón, no dejaba de temblar, y mi estado empeoró cuando se inclinó hacia mí para acercarse, y colocar sus dedos sobre mi mejilla, la piel se sentía viscosa, y dejaba un rastro de un líquido aceitoso a medida que me acariciaba, seguía diciendo que me iba a proteger del dolor y sufrimiento, y que la semana siguiente esperaba mi visita, después de eso acercó su mano hacia mi hombro dislocado y lo apretó con firmeza, poniéndolo en su lugar y despojándome de todo dolor, yo solo hice un pequeño jadeo por la sensación, pero casi no se sintió nada, quedé sin palabras, y el doble de perturbado, ella se dio la vuelta, abrió la puerta y entonces caminó hasta perderse en la oscuridad de la noche, adentrándose en el monte, yo duré más de media hora en shock mientras lloraba como un niño pequeño, nunca en mi vida esperé que algo así me sucediera, esa cosa no era un ser humano, era imposible que lo fuera, comencé a pedirle a Dios que me protegiera en medio de mi llanto, mientras los mocos salían por mi nariz al tiempo que me los limpiaba, la desesperación fue incontrolable, y apenas pude retomar el camino después de una hora, hice la entrega, y mi estado era tan demacrado que allá mismo me preguntaron si me había sucedido algo, me negué y dije que solo era cansancio para irme rápido, sin tener que dar alguna explicación al respecto, mi mente estaba en blanco en todo el camino de regreso, ni siquiera pensaba en aquello que vi, ni en lo que sentí, era como si me hubiese convertido en un cascarón vacío, vivo pero carente de vida, llegué a casa y mi saludo fue fingido, ni siquiera abrace a mi hijo, me acosté inmediatamente, y al tocar el colchón volvió el llanto, mi esposa se encerró conmigo pero me negué a contarle, no había manera en que pudiera decirle, y menos después de recordar las palabras que la criatura me dijo, si decía la verdad, entonces volvería a aparecer la siguiente semana, quería que se mantuviera lejos de mi familia, y pensé que guardando el secreto, era la mejor manera en que todo pudiera salir, logré distraer a mi esposa con otra cosa, y por la noche terminamos viendo una película, después de haber pedido un montón de comida rápida para todos, incluso para mi hermano menor, los siguientes días transcurrieron de una manera aparentemente normal, pero la sensación de terror no se iba por nada del mundo, algo dentro de mí, esperaba que aquella cosa se apareciera de nuevo, y no podía explicar por qué sucedía eso, sin importar el tiempo que pasaba, no lograba tranquilizarme, involuntariamente me resigné a que las cosas solo podían cambiar cuando la volviera a ver, porque sabía que ya era un hecho que iba a pasar, esa noche dejó secuelas que estaban afectando en casa, me ponía de mal humor con facilidad, y no me quería acostar con mi esposa a tener intimidad, la rechazaba, no me sentía en condiciones para mirarla con ojos de deseo, y el amor que le demostraba a mi hijo disminuía, cuando el día del turno nocturno finalmente llegó, me mentalicé que en cualquier momento de la carretera, algo inexplicable podría suceder y perturbarme como ocurrió la semana pasada, anduve por la carretera oscura, ni siquiera le hice una oración a Dios, pensaba que de nada me iba a servir, si no impidió que aquella criatura entrara al tráiler, tampoco lo haría esa vez, trataba de mantenerme tranquilo, pero la realidad era que ya estaba aterrado sin que nada sucediera, el reloj señalaba a la una de la madrugada, y volteaba a verlo cada uno o dos minutos, sentía que el tiempo transcurría más lento de lo normal, sentía los segundos eternos, y teniendo frío comencé a sudar sin control, me limpiaba las manos a cada rato, y dejaba el rastro en el volante, de un momento a otro el tráiler se apagó, no hizo ningún sonido extraño, ni sentí algún estruendo, la llave giró por sí sola, y cuando se detuvo, intenté encenderlo en repetidas ocasiones, pero todo estaba trabado, no daba ni para un lado ni para el otro, comencé a desesperarme, y sin mover un dedo, la puerta al lado de mi asiento se abrió, me mantuve mirando al frente fijamente, tratando de ignorar lo que evidentemente no podía, pasaron alrededor de cinco minutos, y al final no tuve otra alternativa, solo bajarme, y la puerta me golpeó el hombro, pero no me lo dislocó como la semana pasada, de entre todo el monte al lado de la carretera sobresalía una luz tenue, un poco alejada, las cosas estaban tan claras como el agua, hacia allá debía ir, y eso hice, me tomó unos minutos llegar, y aunque tenía miedo, sabía que no había otra cosa por hacer, era eso, o que aquella criatura fuese por mí con una postura un poco más violenta, quise evitarlo, finalmente estaba al pie de la vivienda, aparentemente normal, subí unos peldaños para poder estar frente a la puerta, y entonces toqué, se abrió sin que nadie estuviese del otro lado, y solo me bastó dar un par de pasos, para ver la escena más traumática de toda mi vida, aquella criatura se encontraba en el centro de la sala, meneando un caldero negro con una larga cuchara, al lado de una chimenea con fuego intenso, a un lado de todo eso había dos semejantes tirados en el piso sin moverse, en el otro extremo estaba un tercero sentado, cuando di unos pasos de más, hice rechinar el piso de madera y el ruido lo despertó, me miró y de inmediato me comenzó a gritar que me fuera corriendo, que escapara y que pidiera ayuda, o de lo contrario terminaría como esos dos, la criatura soltó la cuchara en ese momento, lo agarró por el pelo y le dijo que ya no siguiera hablando tarugadas, nada hacía que se callara, siguió advirtiéndome, y la criatura se molestó, y le dijo que hiciera lo que le diera la gana, regresó al caldero y me dijo que me sentara, apenas di unos pasos para quedar cerca de la chimenea, pues hacía mucho frío, el hombre no dejaba de gritar, y era difícil para mí ignorarle, en especial cuando se refirió a la criatura como una bruja, por mi mente pasaron un montón de pensamientos, y entonces deduje que eso era cierto, solo una bruja podía tener ese aspecto tan monstruoso, estaba claro, y esa era la respuesta a las cosas inexplicables que estaban pasando, al final la bruja comenzó a hablarme, pero el hombre no dejaba escuchar bien, así que ella se obstinó, y acabó con él, de un modo que no quiero explicar, pero dejó toda la sala con el líquido rojo, el silencio reinó, y entonces la bruja buscó un vaso de vidrio, y echó en él un poco del líquido del caldero, no se veía tan caliente como aparentaba, caminó hacia mí y me lo entregó, yo acababa de ver la facilidad que tenía esa bruja para acabar con alguien sin dudarlo, y no quise poner mi fuerza a prueba con la de ella, agarré el vaso, ella me dijo que lo bebiera, que eso curaría mis penas, aliviaría mis dolores y me alejaría de todo sufrimiento, fue algo parecido a lo que me dijo en la carretera, pero no cuestioné nada, bebí todo de un solo sorbo, y segundos después mi cuerpo se relajó en extremo, dejé de sentir miedo, dejé de temblar, y entonces la compañía de la bruja se sentía como la de un familiar, me dijo que podía irme, que me iba a extrañar, y que era una lástima que nos hayamos visto solo en tres ocasiones, no consideré la primera vez como un encuentro, pero no le iba a llevar la contraria por nada del mundo, antes de irme aclaró que el tráiler encendería perfectamente, y podría jurar que vi a uno de esos dos tirados moverse, de hecho se escuchó un grito ligero, pero no tuve otra opción que ignorarlo, regresé al tráiler, y encendió, tal y como la bruja lo dijo, terminé la entrega y por la tarde regresé a casa, la policía estaba en todo el lugar, junto con los bomberos que no me dejaban pasar ni a mí ni a nadie una calle antes, les expliqué que ahí vivía yo, me preguntaron mi nombre y después de decírselos me dijeron que tenían que hablar conmigo, un oficial de policía llegó, y fue quien me confesó que en mi casa se había provocado un cortocircuito, en donde mi esposa, hijo y hermano menor sucumbieron, me arrodillé ante la negación, no podía aceptar que lo que me dijo era verdad, pero no me desesperé, de hecho no me sentí triste ni entré en pánico, ni siquiera solté una sola lágrima, me llevaron donde estaban ellos, y los miré como si fuesen unos desconocidos, la policía me tomó como sospechoso, e hicieron una exhaustiva investigación debido a mi reacción, no sentí nada ni siquiera en el funeral de ellos, y mis padres me preguntaban qué me pasaba, dejando claro que era muy malo reprimir esos sentimientos, se equivocaban, no sentía nada, y entonces comprendí que a eso se refería la bruja con eliminar de mí todo sufrimiento, hasta el sol de hoy sigo considerando que fue esa bruja la que lo provocó, pero un día fui a buscarla, y en aquel lugar ya no había casa ni nada, todo había desaparecido, y pronto me despidieron de mi trabajo, ya que para todos el que provocó el incendio había sido yo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.